No me ves No me ves No me ves No me ves Por mucho que me esfuerce a todas horas El deseo salta muros al revés Ahora te pido que me odies de memoria Como un himno de los que saben perder Me garante el mundo lo siguiente Que si de algo voy sobrado Es de falta de autoestima Y que por eso te lo canto sin tener que usar te quiero A través de una metáfora Ese anfora que uso para resguardar mis miedos A que un día las comprendas Situación inaceptable Puede ser que esté viciado A que te cueste descifrarme Si entendieras la ironía De querer estar a solas Y cuando hace tiempo consigo Me pregunto por qué huyo Pero solo sé decirlo Cuando no me ves No te cueste No te cueste No te cueste No te cueste